operan las siguientes potencias 3 elevado a 4 por 3 elevado a 5 para multiplicar potencias de la misma base se deja la misma base, en este caso 3 y se suman los exponentes, 4 más 5 queda 9 el resultado es 3 elevado a 9 3 elevado a 9